¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus manos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Mamacita, muy llegada Más lo sé No, 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 no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Más lo sé Fueron tus manos o tu voz Fueron tus labios o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia Fueron tus labios o tu voz 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 Fueron tus labios o tu voz